Hola gente, estamos ready Hoy vamos a reaccionar a Fantasma, Big Soto, Neutro Shorty, Apocalipsis Del álbum Apocalipsis Muchos me lo estaban pidiendo, acá tienen la reacción, espero que les guste Un saludo para toda la gente de Venezuela Y nada gente, vamos a reaccionar a esto Que parece ser un temón, parece ser un temón Quitarte la pijama Y luego mata esta gana que crees si te sigo pensando Baby yo sé que tú nunca me dejas solo Pero también me he dado cuenta que parece que una fantasma Siempre aparece la noche en mi cama Y si no estoy ya me busca y me llama Pa' que le quite las ganas Pa' que eres una fantasma Conmigo hacer lo que le da las ganas Y yo hago lo mismo con ella en la cama Pa' que mi bicho la sana Muy buen flow el de Neutro Shorty, eh Muy buen flow el de Neutro Shorty Me gusta, me gusta Ah, increíble Y te mete un English ahí, un Speaking English Ah, no, mi bicho Puedes mantenerse en el cielo si te fuckas de la noche Se sabe mi número, es memoria Ella y yo tenemos historia Cosas que solo se quedan en nuestra memoria No somos nada y yo la trato como mi novia Pero ella se excede y hasta me cela Dice que me quiere y en la mañana se queda Me quita el don y se agrada la capela Me muro el ombligo en el topo, le eché Nutella Yo sé que estás esperando por ahí A que nos veamos en cualquier lugar Porque ya tú sabes que yo soy tu rey Y solo conmigo te gusta chingar Siempre aparece en la noche en mi cama El estribillo es God, el estribillo me gusta Y si no estoy ya me busca y me llama Pa' que le quite las ganas Porque eres una fantasma Conmigo hacer lo que... ¿Cómo termina la palabra fantasma? Porque eres una fantasma Na 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 ¿Quién le da la cana? Y hago lo mismo con ella en la cama Porque mi bicho la sana Neutro Jory Tranqui, el flow ese El flow de Neutro Jory es una locura Vamos a ver a Vic Soto ahora La rompió fantasma La rompió Neutro Jory al principio Vamos a ver esto como termina Bueno, 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 bueno Y no te enamores mami No es pa' tanto Que tú sabes que no estamos Pa' amores En los sufrimientos No a veces en situaciones Sé que te gustaría Que te enviara flores Pero no quiero que te ilusiones Luego llores Ok Quiero ser esa que se quede en tu habitación Dios, ese flow me encantó Quiero quede en tu habitación Quiero ser esa que se quede en tu habitación Y encima la voz de Vic Soto es una locura Ok Me gusta que los dos canten el escribillo Porque eres una fantasma Una fantasma Baby una fantasma Baby una fantasma Me gustó gente, me gustó, me gustó Tranqui Trap Money Trap Money Como me gustaba Trap Money Dios, la instrumental Muy buena Nada gente, espero que les haya encantado la reacción Suscríbanse al canal Dejen un pedazo de like Venezuela en la casa Muchísimas gracias por el apoyo Que pedían la reacción de fantasma Acá está Temprano Quiero hacer toda la reacción ahora Que tengo tiempo Así que nada gente Y toda la reacción de Venezuela Porque extrañaba Venezuela Extrañaba el apoyo de Venezuela Porque siempre estaban ahí atentos Cuando subía video Me encantaba Así que nada gente Muchísimas gracias por todo el apoyo Y nos vemos en la próxima Yo soy Nanoman Y me despido Bye bye